¿Cómo andas? Me encontrás laburando en una pedalera nueva, no tan nueva realmente, esta es una pedalera de las primeras que armé profesionalmente, eso quiere decir hace más de 10 años, sufrió ya, esta sería la segunda o tercera modificación, básicamente le fuimos cambiando pedales, tenía varias cosas, menos este tenía todo esto que podés ver acá arriba, incluso todavía esta Mastermind que sigue puesta. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema básicamente es pedales muy grandes, ya estaba súper excedida, algunos pedales sobresalían un poco de la pedalera, con lo cual cada vez que la metes en la funda, tiene juego, hace que se aflojen los pedales, fíjate que se salió el velcro en varios pedales, con lo cual hay un montón de cosas que había que corregir, los cables nunca fallaron, si estamos hablando de una pedalera de más de 10 años con cables lava cable, que son, no es mi sistema favorito en lo que es los solderless, es decir los que no se sueldan, pero es uno que anda muy bien, calidad de audio espectacular al nivel de evidence, que es lo que suelo usar yo, así que audio espectacular y nunca fallaron, así que algo es algo. ¿Cuál es el problema? El cliente viene y me dice, quiero agregar este pedal en algo donde ya estábamos excedidos de tamaño, con lo cual, bueno, nada que hacer al respecto más que replanificar todo. ¿Qué es lo que decidimos con el cliente? Bueno, vamos a sacar la Mastermind de la pedalera, como para que la use al costado, adelante, donde él quiera, le alargamos los cables y la puedo usar donde él quiera, y arriba de la plataforma vamos a poner todos los pedales que estaban, más obviamente el verde este de TC Electronic, que es un trémolo que estamos agregando, y lo que vamos a hacer es que queden todos los pedales cómodos, sí, directamente, que no haya pedales que estén apelmazados o que se salgan de la plataforma, con lo cual, lo que te voy a ir mostrando es todo el sistema de armado, en este vídeo sí, saco esta pedalera completamente de la plataforma esta que es nacional, y vamos a poner todos los pedales en su lugar. ¿Cuál es el principal problema que tienen las pedaleras? No solamente las nacionales, sino también el 90% de las importadas, el uso de este velcro, que la verdad es una basura. ¿Qué pasa? Cuando tenés un poco de juego, se te empiezan a despegar los pedales, y bueno, pasa lo que pasa, se te despegan los pedales, así que le vamos a sacar todo el velcro, lo vamos a limpiar por completo, lo mismo a los pedales, le vamos a sacar todo el velcro, vamos a limpiar todo, y se va a reemplazar todo este sistema por el único velcro que tenés que usar, si querés hacer un trabajo profesional, que es el Dual Lock de 3M. Es carísimo, pero es el que realmente anda bien, así que esa es otra parte del laburo que vamos a hacer, que es sacar todo esto que es de mala calidad y reemplazarlo por el Dual Lock de 3M, que es la posta, lo que va. Así que ahora básicamente voy a cortar un poco y voy a empezar a desarmar, básicamente sacar lo que me queda, para después replanificar. Ten en cuenta que ya saqué todos los cables de power, todo lo que es audio, hay que replanificar, algunos pedales van a ir en diferente posición. Si te interesa saber cómo se controla todo esto, básicamente desde acá, que es una pedalera midi. Lo que estamos haciendo es, te lo muestro acá brevemente, abajo de la pedalera. Ay, no los vas a llegar a ver, pero se ven que salen algunos cables. Son dos efectismo de RJM. Con esto se hace el switcheo vía midi de todos los pedales. A esto hay que cambiarle la alimentación, que está acá. La idea sería realmente sacar esta fuente chiquita que no llegas a ver. Y desde la supercharger, que está acá, que es como una pedal power 2+, versión económica, poder alimentar casi todo, salvo el MUG y el timeline que tienen sus transformadores externos, porque a la supercharger esa no le da para poder alimentar todo eso y el cliente no obtiene la plata como para cambiar esa fuente, que sería lo ideal a hacer. Así que voy a terminar de desarmar todo esto y empezar con todo el armado de cero. Bueno, como podés ver acá, ya estuvimos avanzando. Saqué la mastermind. Sí, la tengo a un costado porque realmente es lo último que vamos a poner. Y esto no es que esté loco y haya dejado todos cables tirados, sino que simplemente puse los jacks en la... no importa qué cable es. Los puse simplemente para ver qué espacio ocupan y así planificar mejor. No es que vaya a quedar así desprolijo, sino simplemente es cuestión de planificación de espacio. Eso que me permitió ver exactamente cuál va a ser el orden de los pedales. Sí, así es como van a quedar definitivamente. El cliente va a tener espacio para pisar los pedales que necesita pisar. Estos dos pedales que son los que, más allá de controlarlos vía MIDI, agarra y pisa o utiliza la expresión acá. Y este que es un kill switch lo necesita tener bien a mano. Lo mismo que el afinador, que es donde va a tener la entrada de guitarra. Así que esta es la ubicación definitiva de los pedales. Aunque estoy pensando si estos dos no los voy a poner así, como simplemente para que quede un poco más estética. Así que me parece que ahora hago ese cambio y sigo avanzando ya con cableado, alimentación, etcétera. Bueno, estuvimos avanzando bastante. Como podés ver, ya la pedalera está casi terminada. Si me faltan algunos mínimos detalles, por ejemplo, alimentar este pedal y ponerle entrada de audio. Pero todo lo demás ya está listo. Tenés audio absolutamente en todos los pedales. Tenés conectividad MIDI. Está todo, absolutamente todo hecho. De hecho, arriba es como que casi después lo voy a revisar, pero creo que no queda nada por hacer en la parte de arriba, salvo rotular los pedales. Y los voy a rotular para que el cliente tenga bien identificado cada pedal, a qué loop de qué Mini Effect Gizmo, que están abajo de la pedalera, está conectado. Así que cuando tiene que programarla resulta fácil y no tiene que andar haciendo memoria. Eso le va a quedar todo rotulado. Después, más adelante, lo van a haber hecho. Así que me queda rotular todos los pedales que estén en los loops del Gizmo, que son nueve. Hay otros que están por afuera. Ahora tengo que solucionar el tema de terminar de ajustar los cables del lado de abajo de la pedalera y vamos a estar listos. Después de eso, es audio simplemente. Es una pedalera, como ya le dije, que va a ir al frente de un amplificador. Ah, pueden ver que la pedalera ya está toda azul. Si antes se veía el velcro, obviamente quedó con la suciedad que yo les decía que el velcro normal hace, que te deja todo sucio. Pero bueno, sacamos todo el velcro normal, que es un desastre, y le pusimos todo dual lock a todos los pedales. Con lo cual te queda super fijo, que no se mueve para ningún lado. Es imposible que se salgan. Con lo cual te queda super, super segura la pedalera. Paramos por ahora. Voy a seguir laburando en lo que queda y más novedades en un rato. Y acá finalmente podés ver la pedalera ya completamente terminada. De ahí no se llega a ver, pero ahora te voy a hacer unos paneos para que veas cómo están todos los pedales rotulados, para que el cliente sepa exactamente a qué loop de cada mini efectismo corresponde cada pedal. Así después cuando tiene que programar se le hace todo mucho más fácil. También te voy a mostrar un paneo abajo para que veas cómo quedó el cableado en el poquísimo espacio que hay. Una gran cantidad de cables, porque estamos hablando de una pedalera que tiene cuánto? 2, 4, 6, 8, 10, 12 pedales. Esto recordá además que tiene la pedalera controladora MIDI, que es la mastermind vieja de RJM, que va a permitir controlar todo, es decir, los dos mini efectismo y los cambios de preset en el timeline. Así que también voy a hacer otro video para que veas cómo se programa esa pedalera. Pero bueno, acá tenés esto ya terminado. Se ve que un cable pasa por arriba del Fast Factory. No es que yo esté loco, sino que el cliente me pidió que sea así. Así que hicimos exactamente lo que quería el cliente. Ya está probado el audio. Está todo andando perfectamente. Así que pedalera exitosamente terminada. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso no dejes de darnos un me gusta y recordá, si todavía no lo hiciste, suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones con la campanita y compartir en tus redes sociales. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH System. Nos vemos muy pronto en más videos.